Aviso a mi para esconderme cuando llegue el policía Dicen que me traes tanto a llevarme a pisaría Porque dicen que maté sin compasión ni piedad Al caballo, al carabaño, a cuando espero ir a bañar ¡Ay, Dios! Van a apresarme Aviso a mi para esconderme cuando llegue el policía Dicen que me traes tanto a llevarme a pisaría Porque dicen que vendí la esencia de Guaguacó Y ahora quieren levantarme pues la esencia los manchó ¡Ay, Dios! Van a encerrarme Aviso a mi para esconderme cuando llegue la perrera La jala me está buscando para encerrarme en la princesa Pues Juana Peña me acusa que yo le estoy matatando Y ahora está agonizando porque yo le di una tonta ¡Aviso a mi para esconderme cuando llegue el policía! ¡Aviso a mi para esconderme cuando llegue el policía! ¡Aviso a mi para esconderme cuando llegue el policía! Avísame para esconderme cuando llegue el policía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!